Acaba de culminar la carrera del uruguayo Sir Fever en Meidán, conseguí una sexta colocación y vamos a escuchar ahora las palabras de Federico Fabián Pidis y de Paola Rosas sobre qué le pareció la carrera del uruguayo aquí. No los veo muy felices, alguno de los dos. Vamos a ver cuál es la opinión de ellos. Vamos a comenzar con Paola. Paola, ¿cómo lo viste al caballo? Sabemos que estuviste antes de la competencia con él, hiciste todo el recorrido por la senda hasta llegar a la redonda. Sí, la verdad que desilusionaba totalmente porque el caballo, la verdad que estaba muy feo, muy feo, la verdad que no estaba para nada lo que estaba allá y la verdad que muy arrepentida de haberlo vendido. ¿Cómo se dio la carrera en sí? Sabemos que tuvo un contratiempo, de verdad lo vimos inferior en el quilaje, pero tan así, Paola, arrepentida de haberlo vendido, ¿por qué en general? ¿Por la mala carrera o por cómo estaba el caballo? No, mala carrera, no. A mí no me importaba si el caballo ganara o perdiera. O sea, yo ya verlo acá, o sea, para mí es un orgullo impresionante, pero verlo de la forma que el caballo estaba, la verdad que no estoy para nada conforme. El caballo la verdad que estaba flaco, o sea, parecía cualquier cosa menos un caballo de carrera. Estoy de acuerdo, digo, que le faltaban un par de kilos al caballo. Sí, esperaba una buena carrera de él, como había corrido el otro día, digo, esperaba que hoy tuvieran la definición, bueno, pero está, así no fue, digo, son caballos y no hablan y bueno, la carrera entró sexto y la carrera tuvo un mal desarrollo ahí por los codos, que tuvo un trompiezo, pero está, eso no le perjudicó, creo que en muchas cosas, digo, en el resultado no cambiaba. Pero convengamos que el caballo es un caballo puntero, en esta ocasión, si bien fue con los punteros hacia adelante, igual venía tercero o cuarto y después sí tuvo unos cuantos contratiempos. Sí, no, estuvo acá en el primer codo ahí un poco de contratiempo, después fue a buscar la carrera, me parece, y hasta los siete vino ahí y después cuando empezaron a mover ya quedó estirado y ya se veía que el caballo no respondía. Muy bien, Paula, ¿vos? No entra en la cabeza de nadie que correr un animal así, correr 1.900 metros, un caballo que si no come, porque nos dijeron que el caballo estaba extrañando y que comía poco, si no podés correr una carrera así. Y el shockey, cuando casi se cae, lo le hizo para que quedara primero y la verdad que le sacó toda la fuerza. Si no tenía, quedó con menos. Como experiencia y fuera de lo que es la competencia, creo que ustedes están conformes en todo lo que han podido ver. No es para cualquiera poder llegar y poder hacer todo el recorrido como mencionábamos hoy, hasta la redonda de montas, cerca del shake y poder observar todo ese entorno. Creo que eso es rescatable y se vive de una manera diferente. Sí, la verdad que la fiesta fue impresionante, cantidad de gente, un espectáculo impresionante. La verdad que en ese sentido, sí, la verdad que es un hermoso hipódromo, pero me bajó la autoestima de la carrera, de verlo así. Bueno, muchas gracias a los dos. Esperemos saber qué es lo que sucede con Sir Fever. Aún tiene muchísimo por mejorar, seguramente. Fueron dos carreras las que hizo el Meidán. Y bueno, esperemos volverlo a ver y recuperado, que ustedes lo puedan ver también recuperado y que podamos tener una muy buena competencia de Sir Fever. Nosotros continuamos con Masípica, tenemos mucho más para compartir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes a todos, buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes. ¿Qué es una atmósfera increíble aquí hoy y hoy? Estoy honrado de estar aquí con ustedes todos. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. La Dubai World Cup número 20 ha llegado a su fin, Romy. Sí, exactamente. Realmente una jornada extraordinaria. Vivimos aquí en el hipódromo de Maidan. Todo fue un espectáculo maravilloso y bueno, la gran victoria no fue para el gran favorito que era California Crown, sino que se quedó con Prince B. Job, que justamente tenía la conducción de William Wick, jinete que fue de la partida con Sir Fever. Sí, hoy hablábamos con los colegas chilenos y la verdad que hoy estuvo... Esto es como una de calle, una de arena. No fue una buena conducción, en mi opinión. La de Wick para Sir Fever sí lo hizo con el ganador de la Dubai World Cup y así son las carreras. Así que la verdad que coincido, un lindo espectáculo. En lo personal, el espectáculo final menor a otros años. Creo que lo único que se destacó fueron los fuegos artificiales que sí estuvieron muy buenos. El resto no fue como otros años. Creo que, o pensaba que podía ser superior a lo que habían sido estos años anteriores, por ser la Dubai World Cup número 20. Pero de todas maneras, el espectáculo en general fue muy bueno. Tanto hípico como el final. Sí, exactamente. Bueno, para mí que es la primera vez que vengo, realmente me maravillizaron los fuegos artificiales y también toda la parafernaria que se armó. Teniendo también como protagonista a los que son realmente, que es el sangre pura de carrera, en cada uno de los videos siempre se manifestaba justamente eso, poniendo año a año quienes habían sido los ganadores y fue realmente emocionante también ver 2007 Invasor, ese caballo sudamericano que por primera vez logra ganar una Dubai World Cup y bueno, realmente para nosotros, que habíamos muchísimos uruguayos aquí, eso nos puso muy contentos y por supuesto que también algo histórico como fue tener a Sir Fever en la cancha, al margen de que no haya hecho una buena competencia, realmente fue muy emocionante verlo al caballo, también ver a toda la gente que lo rodeaba, a Abelino, a Fabián, a Paola, a toda esa familia maravillosa que vino a acompañarlo, a este querido Sir Fever y que como tú bien hace un ratito nada más conversabas justamente con ellos, que hablaban del bajo equilaje que tenía y de que seguramente extrañaba un poco las costumbres uruguayas, pero bueno, verlo acá, o sea, es algo emocionante. Yo creo que sí, y le decía a la familia Piris, creo que lo que hay que destacar es todo el evento en sí, el espectáculo, lo previo, la carrera y el poder haber visto al caballo en esta pista que no es para cualquiera y más para nosotros, como le hemos comentado, un caballo nacido y criado en Uruguay de propietarios uruguayos. No es fácil llegar a la pista de Maidán, él lo consiguió y creo que debemos de rescatar esto que tanto bien le hace a nuestro país y a nuestra actividad turfística. El resto, obviamente, habrá que analizarlo y se verá qué puede suceder de aquí en más. Sí, exactamente, pero ya ver que Uruguay está representado de alguna manera en esta pista, esto es más que valedero. Así que de nuestra parte, estamos muy contentos, todo el equipo realmente trabajando aquí en el hipódromo de Maidán, así que esperamos volver en otra oportunidad. Y ahora está tocando Kili Minoc, también un gran show de esta artista que es internacional y que es muy destacada. Siempre, eso sí, se destaca el final con una actuación espectacular. Hemos visto a Elton John, estuvo Santana el año pasado, cerró Jennifer López y hoy le tocó a Kili Minoc y por allí se siente que está todo el mundo agitando con esta gran artista.